De fiesta sin Santa Fe Clan ¿Pero cómo puede haber una fiesta sin Santa Fe Clan? Bueno, pues resulta que una de las modelos más famosas de internet por su plataforma que es oro para fans se ha ido de fiesta y no incluyó a nuestro amigo Santa Fe Clan. ¿Pero qué pasó? ¿No se supone que estos dos estaban construyendo algún romance? Todo esto se supo cuando Kareli se fue de fiesta durante su viaje por la Riviera Maya y no hubo rastro del rapero. A casi dos semanas del apasionado beso que compartió Santa Fe Clan en uno de los últimos conciertos que realizó parece que a la modelo se le está acabando la emoción de estar con Santa Fe. Ahora resulta que esta modelo de 22 años de edad ha olvidado totalmente a Santa Fe Clan y presume que está disfrutando de la vida con otra compañía que la hace muy feliz. Esta conocida modelo sigue disfrutando del paraíso que es la Riviera Maya donde ha presumido todos sus trajes de baño, pero no todo ha sido playa para esta modelo. Por la noche esta exitosa influencer ha visitado los antros de moda muy bien acompañada según lo ha mostrado en sus historias de Instagram. Pero ahora la pregunta que todo el mundo se hace es ¿Quién es el afortunado que está pasando las noches de antro con esta modelo mientras Santa Fe Clan brilla por su ausencia? De hecho las redes sociales dicen que no es ni un afortunado, ni dos, ni tres sino que son al menos cinco personas las que acompañan a esta modelo en su visita a la Riviera Maya. Pero entonces ¿Quiénes son estas personas que han logrado que esta modelo deje de mencionar a Santa Fe Clan en las redes sociales? Esto después de casi dos semanas de que se hablara de él en cualquier provocación. Bueno, pues si la curiosidad te está comiendo las ansias debo decirte que no es ninguna persona tan extravagante, al contrario son personas con las que creo que valdría la pena siempre pasar buenos momentos. Las personas que la acompañan son su mamá, Mayra García su papá, Javier Ruiz su medio hermano de 27 años cuyo nombre aún es desconocido y su hermana Alexia, mejor conocida como Ale Ruiz. Resulta que en sus más recientes historias esta modelo presumió que se encuentra vacacionando en Isla Mujeres con sus seres queridos entre los que también están algunos amigos. De esta manera esta modelo se dejó ver al lado de su hermana Ale Ruiz en un antro y agregó un texto en el que se mostró muy feliz de disfrutar la Riviera Maya con su familia. ¡Qué feliz estoy en estos momentos! Mi familia conmigo y ustedes en mi corazón. Así que tal vez sí sea una buena opción para olvidar un momento a Santa Fe Clan siempre y cuando estés acompañada de personas con las que compartes momentos inolvidables que en este caso es la familia cercana a esta modelo regiomontana. Esta es una de las mejores decisiones que ha tomado para alejarse un tiempo de la polémica. Recordemos que ella está devuelta en muchas declaraciones desde que se dieron aquel beso en un concierto de Santa Fe Clan donde incluso Mayanazor hizo comentarios al respecto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!